¡Masivo! Y no me cuesta como como para rubiar Va a pasarla caliente toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Y no me cuesta como como para rubiar Va a bailarlo caliente de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Si hay que suma Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa o brinca A la cantera, canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba, acuera, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, yo no la tengo Sigue y manda la mano en el suelo Mano con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Mano con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Esto está como, 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 como parruñar Va a pasar la cabeza, suena toda mi mente No sabores el sol, tu bronceado y el calor No puede estar, ¿qué? Su, 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 su Ya está como, 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 como parruñar Va y pasa el lingo De campaña, de aire, de frente No sabores el sol, tu bronceado y el calor No puede estar, ¿qué? Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajuste Que me tiene es loco, está esta soltura Ese movimiento es una dulzura, ¿cuál? No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime Oh, eh, oh, mano arriba no la dejé, sube Oh, eh, oh, se quemó con la mano, la desespera Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando límite Me baila esta puerta en la esquina Y que el palmo se nací, todos llegan por el ritmo Porque el tiempo está como, como pa' Como, pa', como pa' Pa' pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme Y el tiempo está como, como pa' Como, pa', como pa' Pa' bailarlo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme Vamos, su, su, su Má, 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 Macivo Má, má, Macivo Má, má, Macivo D-D-Dari Yankee Yo Má, má, Macivo Más, más, más y más Más, más, más y más No, 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 no